No esperes más, vamos unete, al regimiento de pecadores, la calle será nuestra. Bueno, muy bien, Luisito. Y ayer, finalmente, habló la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante... ¿Cuánto tiempo exactamente? Tres horas cuarenta y tres. Tres horas cuarenta y tres. Es el récord. Es el récord. Pero no es lo importante, lo importante es lo que anunció. Sí, digamos, hay que entender que iba a ser un discurso muy extenso. Es el último en su gestión, abriendo la sesión, o mejor dicho, dejando inaugurada la Asamblea Legislativa, que se olvidó, pequeño detalle. Al final, el Presidente de Besitz, dejo formalmente inaugurado, digo, entró en un momento de pasión y no habló. Digamos, fue un discurso de repaso de lo que había hecho y para adelante, solo creo yo, un gran anuncio, que es a partir de este momento, de hoy ya está en el boletín oficial, se estatiza la administración de los ferrocarriles argentinos. Nosotros hoy hablamos en la radio con Florencio Randazzo, dijo, no vamos a indemnizar a nadie, creamos nuevamente ferrocarriles argentinos como empresa, no descartamos que ingresen los gremios en la administración y de esta manera, bueno, vuelven los ferrocarriles como habían sido antes de Ramal que para, Ramal que cierra, a manos de la administración del Estado. Y después hubo una alusión muy particular a la AMIA, creo que ahí se enojó, cuando diputados de la izquierda, Claudio Lozano, entre otros, tenían carteles que decían AMIA, abran los archivos, allí habló sobre el tema Nisman, que después me gustaría hablar con cada uno de nuestros entrevistados, y bueno, y tocó algunos temas, inseguridad no, narcotráfico no, inflación muy parcialmente con los precios cuidados, pero bueno, lo vamos a ir a charlar. ¿Inflación? ¿Se habló de los...? Sí, habló de, ya dijo, empiezan las clases, dijo que hizo mucho, mucho dato, mucho dato numérico, cuánto ganaba en el 90 un jubilado, cuánto ganaba en el 90 un docente, cuántos días de clases habían tenido, vamos, esto es como para analizar un poco lo que vamos a hacer ahora. No ver ese arranque cuando quiera. Bueno, ya creo que están todos presentados, hay diputados, repaso, si le parece, señor director, está el diputado Pedrini, en frente para la victoria, el diputado Camilo Garce, más o menos. Gracias Camilo, ¿cómo te va? Araceli Ferreira, también diputada de la Nación, el papa del periodismo, que es Mauro Viale, en este momento, acá lo tenemos, y de nuestro otro lado está Rolando Graña, nuestro compañero de América de A24, Cornelia Schmidt-Liermann, de pronunciación difícil, pero lo aprendí, del pro Ricardo Burgele, del radicalismo, Nicolás del Caño del Fit, y el diputado Damián Rojo, de los escépticos al poder. Está absolutamente escéptico. Está muy bien de la memoria, muy bien. ¿Quién, yo? Sí. Ah, no, bueno, pero ahí está. Ricardo, ¿primera impresión de lo que escuchaste de 3 horas 40? Creo que fue una muy buena pieza oratoria de la Presidenta. Nadie puede negar que tiene una capacidad de manejar los tonos, la información, y que sabía exactamente a dónde quería llegar. La Presidenta habló de lo que hizo en su gestión, un repaso. Me parece que habló de las cosas que no consiguió, no habló de las cosas que no consiguió, no habló de producción, no habló de inflación, no habló de inseguridad. O sea, omitió un montón de temas, y creo que navegó entre un montón de estadísticas hablándole a un núcleo duro, a su propio núcleo del kirchnerismo. ¿Por qué no habló, diputado Pedrini, de inflación, de inseguridad? Habló de inflación, cuando hizo una referencia a los precios cuidados, como bien lo dijiste, al comienzo del discurso, cuando describió el escenario económico general, dijo que había una desaceleración de precios, una desaceleración de precios ostensible en estos últimos tiempos. Sobre producción también habló, habló sobre cómo aumentó la producción agropecuaria, que Argentina a nivel de producción industrial es el 20% del PBI, por lo tanto es el más alto de América Latina. dio cifras, luego anunció incentivos como la continuidad de los parques industriales, explicó cómo el Banco Nación iba dando préstamos para fomento, habló también respecto de la energía, imprescindible para el crecimiento industrial. Mauro, ¿qué era el discurso que vos esperabas o esperabas otra cosa? Las primeras dos horas sí, cuando quebró con el tema de AMIA, esperaba algo, no sabía que tanto, no sabía que estaba tan enojada con Nisman, muy enojada con Nisman, vivo o muerto, muy enojada, quebró con los carteles. Me parece que no le perdonaría, si aún sin Nisman viviera, de la idea de que la metió en una causa por encubrimiento, que yo creo que no encubrió nada, pero creo que se equivoca cuando habla de Nisman, creo que no lo respetaron a Nisman en memoria, y creo que han equivocado el tema, después hablaremos del Estado de Israel y Lamia. Creo que ahí cometieron errores, creo políticos tremendos. No lo respetó, yo comparto, para mí fue... Tremendo. No saben qué es el Estado, qué es el gobierno, qué es el pueblo, confunden todo. Hay rabos en la región feos, suenan algunas palabras como antisemita. Había necesidad, Araceli, de decir, yo no sé si estos Nisman versus Nisman, digo, Nisman no se puede defender. No, no se puede defender, y era lamentablemente las cosas que nosotros pensábamos discutir con él, si venía al Congreso, yo creo que nosotros lo esperábamos, porque estas eran las cosas que querían aclarar. Ahora, frente al uso que se está haciendo de lo que fue un ataque al corazón de la democracia, que es la muerte del fiscal Nisman, pero hay un uso de baja estofa, politiquero, también desde sectores del poder judicial que tratan de utilizar lo de Nisman, con fines, digamos, que me parece que hay que discutir. Y ese tema de Nisman versus Nisman es una duda que teníamos, y algunas cosas también las vamos a discutir en la Cámara ahora que retomamos el periodo de sesiones ordinarias. Porque esas presiones de la diputada Alonso y Bullrich van más allá del diálogo democrático entre funcionarios o miembros de dos poderes. Ahí hubo apriete, ahí queremos saber por qué justamente era una cosa por un lado lo de Nisman, después por otro, qué fue lo que terminó haciendo que termine presentando esa denuncia. ¿Fue propiado mencionarlo así, Nicolás, a Nisman? Bueno, yo creo que más allá de esta mención a Nisman, me parece que el problema es que no habló la Presidenta justamente de que esas causas contra los ciudadanos iraníes que estuvieron basadas en información de la CIA y el Mossad fueron las que sostuvo el propio gobierno y la utilización que hizo de los servicios de inteligencia como Estiuso, por ejemplo, que ahora está sindicado por parte del gobierno como un enemigo o como causante de muchos de los problemas. Que digo, ya se sabía esto y hubo una utilización de parte de los servicios de inteligencia del gobierno. Bueno, entonces me parece que eso nos tuvo planteado, ¿no? Es decir, me parece que hubo una ausencia de temas. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que cuando empezó a hablar de derechos humanos se mostró la imagen de Milani, ¿no? Es decir, el general del ejército acusado de genocidio y realmente es, creo, un poco lo que me quedó a mí ayer. ¿Qué queda del kirchnerismo? Milani, Scioli, o sea, quedan la continuidad del progresismo acá. Ella dijo al final de su discurso que dejaba un país cómodo para la gente. O sea, yo creo que para millones de trabajadores y cuidados no creo que sea cómodo. Te lo pregunto sin chicana, Camilo, como alguien que vive en carne propia la desaparición de una persona. ¿Te hace ruido verlo a Milani ahí? Bueno, yo pienso que es una persona que se va a sentar en el banquillo como cualquier hijo de vecino, que la justicia lo está investigando y lo va, digamos, a enjuiciar como corresponde. Yo pedí que no haya otro 24 tal vez con Milani, pero es una sensación personal. De todas maneras, me parece que el discurso de ayer fue muy contundente. Me parece que aquellos que tienen la labor diaria de bajarle el precio tal vez a las iniciativas del gobierno, a las acciones del gobierno, más allá de las iniciativas, los datos concretos, las acciones, los derechos ganados, me parece que es una muy pesada carga. Por eso decía, va a ser un país cómodo para la gente, pero no cómodo para los dirigentes, desprendiéndose un artículo del diario, porque aquellos dirigentes que no dicen realmente qué es lo que van a derogar, qué es lo que van a dar de baja, qué es lo que van a recortar, cuál es el país de verdad que quieren hacer, digo, el caso de Macri, que no podemos tampoco pasar por alto, que miren la diferencia sustancial, el contraste enorme que hay entre una mujer que tiene una oratoria, como decía el señor, realmente muy franca, muy abierta, apasionada, estamos hablando de defender la patria, un discurso de 3 horas 43 minutos, contra un discurso de unos 20, 20 y pico de minutos, leídos de una pantalla, con lenguaje de escolar, digamos, sin profundidad en los datos. Y por favor, al señor, al dirlo central, un discurso, ¿no? No, el problema es la falta de datos y de propuestas, stimmt. Ponemos un actor para que me haga esto, no es lo central, cuánto habló o cómo habló. ¿Sabe qué pasa? Esto es política, la política es una herramienta de transformación. Y digo, me llama mucho la atención, y que incluso le mida bien a Macri, ser una persona que anuncie a la despolitización del gobierno, como si el país fuera... Kirchner leía. Perdóname, pero una cosa es leer o tener apuntes sobre las cosas, pero Néstor Kirchner hablaba de corazón, enfrentaba, tenía una guía tal vez de temas, que es lógico que lo tenga un político, y lo tuvo Cristina también ayer en un montón de papeles, pero una cosa es leer, tener cosas puntuales, ítems, para luego desarrollar con el corazón, abriéndose, exponiéndose, y otra cosa es leer como si fuera un discurso de codicidio. A ver, María, querría escuchar a Cornelia que representa. Te agradezco. La verdad, yo me quedo con el discurso sencillo, austero, y muy claro de un estadista que para mí es Mauricio Macri, porque sin lugar a dudas, Cristina fue brillante en la oratoria, pero contrasta con la vulnerabilidad de la gente que vos veías cuando salías. Yo fui caminando después del discurso... ¿Qué quiere decir contrasta con la vulnerabilidad de la gente? Bueno, mucha gente muy vulnerable que estaba caminando. Vulnerable es que no tenían los derechos antes y ahora los tienen y fueron a agradecer. No, porque no tenían trabajo. Yo fui caminando a buscar mi coche y me preguntaron, a mí, un militante que venía, diciendo, uy, ¿usted de qué partido es? Me dio no sé qué, te soy sincero, porque venía con mucha gente caminando atrás. Y le dije, la verdad del pro. Y me dice, uy, ¿la puedo llamar porque necesito un trabajo? Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, la oratoria es muy buena, nadie se la puede quitar. Fue toda una escenificación espectacular, como si estuvieras viendo un teatro, porque además tenés que seguir tres horas, cuarenta minutos. Es la vida, no es un teatro. No, no, es la vida. Es la vida. Es la vida del Congreso. Es la vida, es lo que pasa en la vida. Pero afuera hay otra vida, entonces. Afuera hay otra vida, chicos. Es así. Bueno, ahí lo vieron la gente que fue. Pero ¿cómo llegó la gente? Vos veías, vos veías. Basura cero, el tema de una cuestión ecológica, diciendo gracias por el diálogo, cuando fue el que más vetos le metió a la legislatura. Y un problema de contenidos. Acá se exhibieron resultados con números concretos y una agenda legislativa que tiene que ver con cuestiones que impactan en la vida de la gente todos los días. Lo de Macri fue un discurso. Es más, yo me acuerdo de Macri, los asesores dictándole cuando tenía que hacerla, contestar a la prensa. Eso es ahí. Luis. Pero la verdad es que le decía... No es un problema de oratoria, es un problema de contenidos. Hay una cosa... Macri quiere volver a los 90. Ese es el cambio que propone en el fondo. ¿Quién gobernaba en los 90? No, nosotros no. ¿El pozo frente para la victoria? Bueno. ¿Mene era frente para la victoria, muchachos? En los 90, no. No, viste, a ver. Perdón. ¿Cómo va a decir que en los 90 gobernaba el frente para la victoria? Perdón, ¿con qué boleta iba Mene? No, no, pero decíbelo. Una cosa es, pero no, acá hubo un menemismo, que fue un neoliberalismo, todo lo contrario a lo que se hizo en este proceso. Porque fue el bipartidismo de los 90. ¿Qué viene, Luis? El bipartidismo de los 90, el pejorno de la diálogo vacío. Solo son los actos de gobierno. Pero perdóname, Cristina no votó la privatización del IPF. Ahora, ayer el gran anuncio, como lo decía Luis Novaro, ¿no privatizaron ustedes la AFJP? La estatización, sí. ¿No privatizaron ustedes los autocarriles, muchachos? Perdón, pero nosotros la estatizamos. No, no, ustedes la privatizaron y después la estatizaron. No, el menemismo la privatizó. ¿El menemismo con la complicidad? En la calle enfrentábamos. El menemismo con la complicidad del Grupo Clarín, con la complicidad del Grupo Clarín, pero si gobernaban ustedes. No, pero perdón, ellos manejaban todo y quieren seguir manejando todo. Ellos quienes son la corporación. Te puedo hablar una hora de eso. Yo también. Rolando, ¿qué es eso de dónde te lleva? Primero quiero decir que en lo personal, si vamos a medir 3 horas 40 es más sustancial que 20 minutos, en cuanto a longitud estamos complicados. No, pero si esa es la política, digo, amén. No, 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 yo comparto, comparto, sí, a mí la verdad que alguien... Una persona que quiere ser presidente no tiene algo para decirle a la gente de corazón, decir, arremangarse y decir, ¿saben qué? Yo voy a ser presidente y quiero hacer tal y tal cosa, porque quiero cambiar. Pero cuando uno no lo tiene, cuando uno no puede decir lo que sabe, lo que tiene en mente... Pero espera, Rolando, decime, ibas a decir. Esto era, vos imaginate, un partido, un jugador que ya para el partido homenaje. Y dicen, bueno, vamos a dejarlo entrar antes del partido homenaje. Y entró, metió 3 goles y todo el mundo decía, ya lo daban por retirada. Y Cristina entró, demostró que es una política diferente, hizo un discurso de 3 horas y pico, y demostró que está a otro nivel que el resto de los políticos. A uno le podría gustar, no gustar, pero plantó un... Diciendo, acá estoy yo, esto es todo lo que nosotros hicimos. Respecto de esto, si habló 3 horas o no, yo lo que creo es que va a ser difícil encontrar un político que hable, como Cristina, ¿en qué sentido? Porque hubo una tendencia muy grande en la Argentina a hablar con palabras huecas. Hay muchos candidatos que hoy tienden a hablar con palabras huecas. Con asesores que les dicen... No digas esto, no hable de esto, no hable de esto. Se híbrido. Esto me parece que esto es fundamental. Respecto del balance de Cristina, yo creo que el kirchnerismo deberá explicar por qué hizo algunas cosas, como de los radicales, tarde y mal. Digamos que estatización de la ferrocarril, la FJP, muchas de las cosas las terminaron siendo tarde y mal. Intervención de la SIDE, son buenas cosas que terminaron siendo tarde y mal. Sí creo que en esto la gran carta que ellos podían jugar y que van a poder jugar hacia el futuro es la cuestión de la deuda. El país termina mucho mejor que como empezó con una relación deuda-PBI que no va a tener, que no tenía el kirchnerismo como lo asumió. No estás de acuerdo, Ricardo. A partir de ahí se verá. Una sola cosa quiero decir. Primero se mostró cómo la Presidenta puede tergiversar una información. O que tiene mala información. Cuando habló del economista que planteó la cotización de los bonos, tardó un ratito el economista en contestarle, señora Presidente, los bonos valen porque usted se va. Esto es lo primero que quiero decir. Respecto a lo que dice Rolando, la deuda, lo que nosotros tenemos que analizar es que se ha sustituido el acreedor. Una cosa es la deuda con sectores privados en dólares, y otra cosa es la deuda de 300 mil millones de dólares que se tiene intrasector y hacia afuera. Es cierto que ha disminuido con determinados acreedores, pero no es menos cierto que la deuda ha crecido. ¿La relación deuda-PBI? La relación deuda-PBI, pero con sectores privados. ¿La relación deuda-PBI es la mejor que la que va a haber? O no le debes a la ANSES... ¿A vos no te gustaba hablar al PJ? ¿Cómo estaba cuando te ponen los radicales la última vez? 140 dólares estaba la soja. Llegó a estar 550. Es otro mundo, Rolando. En televisión las excusas no las filmamos. No, no, no. Entonces, en política tampoco. 1.800 millones de dólares de vencimiento en el año que viene. Sí, sí, Pedrino. ¿Sabe el mil? Se terminó la deuda. Una moción de orden. A mí me parece que hay que volver a cierto sentido común de los actores. Hoy, cuando yo escuché a Veraja, procesado por encubrimiento, procesado por haber vaciado un banco, haciéndoselo ofendido, diciendo que Cristina es un abuso de poder... Habló conmigo. La verdad... Felicitaciones, arriba, Davia. No, pero te puedo contar. La verdad, conté a la gente que es Rubén Veraja. Contá lo que te dijo Veraja. El titular de la AMIA entonces... Para mucha gente que no sabe, Veraja es el hombre, digamos, atacado de escrito por la presidenta ayer, que es verdad. Señalado. Bueno, atacado también. Excelente. Descripto por la presidenta que está procesado, va a juicio oral. Y vaciador de bancos, le dijo. Le dijo de todo. Le dijo vaciador de bancos, le dijo traidor de su propia gente, su religión, y algo más, ¿no? Sí, sí. Le dijo encubridor, vaciador y traidor de los judíos, para decirlo así torpemente. Veraja es un tipo de unos 70 años, más o menos, que es de origen sefardí. Un tipo que fue presidente del Banco Mayo, fue presidente de la DAIA, un tipo que tuvo cosas muy buenas, mantuvo a todas las escuelas judías de la comunidad, hasta que se le dio envuelta, con su plata... Avaló el pago de 400 mil dólares para que se desviara la causa. Está procesado por eso. Te voy a decir, porque está amena más arriba de eso. Yo no te voy a decir lo bueno. Está procesado. Lo bueno y lo malo, sí. Está procesado y va a juicio oral. Ahora, la verdad que no merecía un párrafo aparte ayer, porque la verdad tampoco está probado. Sí lo merecía, porque ¿sabes por qué? Tampoco está probado, está procesado. Está procesado, fue un escándalo. Y hasta que no lo contiene, sigue siendo inocente. Fue un escándalo de acá, la chica, no está probado, porque la justicia tarda 20 años en mover un papel. Está bien, él fue acusado por Lipsi. Ahí fue la prueba del prosegretario que desbancó. No, no fue acusado por Lipsi. Fue acusado por una grabación que se divulgó, donde quedó en evidencia la gente de la SIDE, que le pagaba 400 mil dólares a Teyeldín, para hacer un libro. Para involucrar a los policías de la provincia de Buenos Aires. Para involucrar a los policías de la provincia de Buenos Aires, quedaron sobreseguidos. Exacto, y evidentemente no había participado. Nos ponemos muy técnicos, digamos, yo entiendo esto. ¿Se entiende? Me parece que se nos escapa. Mi pregunta es, cuando la Presidente dice a qué Nisman le creemos, y trae un supuesto, dos documentos presentados por la Secretaría de Nisman, parciales, en dos días más se van a conocer que la Presidente no tiene buena información. Sí, ese es el tema. Falta cuando la propia Secretaría dice, Nisman cambió de opinión. Digamos, ¿está bien juzgar en la Asamblea Legislativa sin interpelación a Nisman? Yo puedo decir algo de eso, y en eso no coincido con lo que decía Mauro, que decía que no respetó o trató muy mal a Nisman. Yo creo que la... No lo dije, yo dije que está enojada con eso. Yo sí creo que lo trató, lo destrató. Muy enojada está. No, no, yo creo que la palabra de Cristina fue por elevación por encima del señor Nisman. Lo que estuvo hablando es exhibiendo el contraste entre un escrito firmado de puño y letra por Nisman, donde incluso hubo reportajes en televisión donde elogiaba el papel del Estado argentino y del gobierno de Nisman y Cristina. Bueno, política alojada. Bueno, por eso, pero digamos, el contraste, es decir, no era un palo para Nisman, era un palo por elevación, es decir, ¿cómo puede ser que lo hayan hecho hace el hecho si antes pensaba esto? La escuchamos 40 segundos a la Presidenta hablando de Nisman para que nos pongamos en contexto y sabamos si lo destrató o no. Por favor. Un fiscal de la Nación que acusa no a Cristina Kirchner o a Héctor Timerman, sino a la Presidenta de la República y al Canciller, o sea, a quienes lo representan internacionalmente al país, o sea, acusa a la Argentina, porque la Argentina la representamos nosotros por lo menos hasta el 10 de diciembre, y sostiene que este país que sufrió el atentado de la AMIA, que costó la vida de 85 personas, es el país que va a encubrir a la República Islámica de Irán, que es el país que está acusado de haber pergeniado el atentado. Muy bien, ese es el escenario internacional, y de repente aparecen los secretarios de ese juzgado con dos escritos firmados en la misma fecha, firmados por la misma persona, que dicen exactamente lo contrario a lo que planteó en la denuncia. Eso no es justicia, eso es un escándalo, es un bochorno, no para el gobierno, para todos los argentinos, oficialistas, opositores, contreras o demás, es una verdadera vergüenza y bochorno. Es una verdadera vergüenza y bochorno. ¿Con cuál Nisman me quedo? ¿Con el que nos acusa de encubrimiento o con el cual se dirigía a mí? Porque se dirigía a la titular del Poder Ejecutivo, reconociéndome todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos dicho para que yo me presentara ante el Consejo de Seguridad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó entre que el fiscal Nisman se fue de vacaciones y volvió, y volvió, que en lugar de presentar lo que tenía para presentarme en el Consejo de Seguridad, presentó la denuncia? Y no me refiero únicamente a cuestiones internas, no me refiero a cuestiones únicamente de, porque como la anterior causa, tampoco únicamente se agota en la conexión local. Es más claro y más evidente que nunca que AMIA sigue siendo un tablero de la política nacional e internacional. Y vinculado a esto, no puedo soslayar la denuncia que efectuara quien en vida fuera el titular de la UFI, AMIA, el fiscal Alberto Nisman. Que por supuesto, lamento su muerte como lamento la muerte de todo, de cualquier argentino, de cualquier persona, de cualquier ser humano, de cualquier ser humano. ¿Y Nismauro qué es el tema que la sacó a la presidencia? Sí, absolutamente. Sostengo que está muy enojada con Nisman. Ella lo dice, yo te dije que yo pienso que ya no encubrió a nadie. De todas maneras, lo destrató un poquito a Nisman, que está muerto y que fue fiscal de la nación, no era un paparulo que andaba por ahí. No sé qué pasó. No coincido, me parece que le habla a una tercera persona que puede ser una entidad, puede ser una fuerza oculta, que es lo que está moviendo toda esta operación. El poder mafioso que sobrevoló la muerte de Nisman, que es lo que venimos denunciando desde el lunes siguiente, que nos enteramos de la muerte de Nisman. Eso que aparece con Estiuso como emergente, pero que tiene otros vínculos. Porque acá también hay que decir que la testigo Natalia Fernández, no solo que vivía en un local del PRO, sino que encima los abogados que tienen, se los pone Smaller Patricia Bullrich. Telerico, María Eugenia Telerico, la fiscal que tiene ahora, que la tienen blindada con la policía metropolitana, fue abogada del estudio que defendió al Pino Falacios en las escuchas contra los familiares de la AMIA. Reunido en Será Justicia, con Cuchuret, hay una vinculación. Acá, sin olvidarnos que Calil estaba nombrado, la familia de Calil, en muy altos cargos en la legislatura porteña y sociedades comerciales con los del PRO. Entonces, acá hay una mafia fiscales, servicios y falta ver qué rol les cabe. Pero antes de seguir, me quiero detener en esto. Nosotros presentamos un proyecto pidiendo la desclasificación de todo lo relacionado con la AMIA en noviembre. Y en esa oportunidad yo tuve la oportunidad de estar con Nisman. Pero no me contestás nada de todo esto que te digo. No, y bueno, eso decidirá la justicia, hacer las denuncias que corresponden. Porque hay vinculación con María Peña Telerico, con Cuchuret, todo ese tipo de cosas tienen que acabar. Cuando salió por la radio la chica pidiendo ayuda y no tenía ningún abogado, ahí es donde nosotros, como se lo ofrecieron de otros lugares, se lo ofreció. Conmovidos, fueron y le ponen abogados. Pero hagan las denuncias concretas y decidamos que la justicia decida. Este tema, para hablarlo en la asamblea, es demasiado delicado y eso es lo que a mí realmente me impactó. Pero ¿por qué no se puede hablar? Porque sea delicado, justamente hay que hablarlo. No se puede hablar, sí, pero no podés debatir en la asamblea. Ahí es una caja boba donde la... Perdóname. Sí, Níjala. Le quiero dar lo dejo. Lo que molestó a la Presidenta, digo, lo que creo que el kirchnerismo tiene con esto un grave problema, es el tema de la utilización de estos servicios de inteligencia a su favor, la convivencia durante todo este tiempo. ¿A usted le consta? Y la apertura de los archivos... ¿A usted le consta eso? Nosotros presentamos un proyecto en el mes de octubre del año pasado pidiendo la apertura de todos los archivos de la ex-CDE durante la dictadura militar. Está perfecto. Está cajoneado el proyecto... No, ¿cómo perfecto? Está cajoneado por el Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria se negó a debatir este proyecto. Después de la muerte del fiscal Nisman, ahora plantean que van a pasar a retiro, a jubilación a algunos. Ni siquiera van a abrir los archivos para que se conozca la identidad de todos. Son dos mil agentes. Dos mil agentes. ¿Cuántos estiusos que venían del año 72? ¿Cuántos estiusos hay que venían del año 72 que pasaron a la dictadura militar? Lo que molesta es que no hagan los archivos de la AMS. Eso es lo que molesta. Un segundo, un segundo. Así como se dice que los jueces hablan por su sentencia, también tenemos que ver qué dejó Nisman, pero realmente escrito y firmado. Por un lado, una denuncia sin fundamento, absolutamente sin fundamento. Ya lo dijo Rafeca. Ya lo dijo Rafeca, lo dijo Luis Moreno Campos, los grandes penalistas, listo. Pero aparte dejó un escrito que aparentemente se iba a presentar antes. No, no lo dejó. Sí, sí, lo dejó firmado. En la caja fuerte lo dejó firmado. ¿Por qué le vamos a bajar el precio? ¿Por qué le vamos a bajar la valía? ¿Sabes por qué le vamos a bajar el precio? Porque vamos a ser serios jurídicamente. Si desde acá ustedes creen que pueden interpretar la voluntad de Nisman, que es un hombre grande, que firma y se manda en el tribunal, ustedes francamente no son. ¿Por qué no podemos reconocer que tenga su valor ese papel? Porque no tiene ningún valor. No tiene ningún valor, no tiene ningún valor una carta escrita de puniría. No, no, absolutamente, porque está reservada la privacidad. ¿Sabes cuándo tiene valor? No, 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 cuando se hace que ver. Pero perdón, olíate. Era un trabajo que estaba haciendo con la secretaria para presentar a Naciones Unidas. No es cierto. ¿Por qué no le gusta eso? ¿Por qué no? No, porque no puedo decir algo. Hay una intencionalidad de bajar el precio. Hay cuestiones previas. Hay cuestiones previas. Eso no lo tomó Rafeca como un antecedente en su propia sentencia. Sí, sí, me parece que está mal igual. A mí es un tema que me preocupa de la Presidente y eso ya le pido al frente para la victoria. Primero que en este caso concreto no se conoce toda la documentación, primer caso. En segundo, ella ha dado información que fue errónea. Cuando habló sobre Alemania, que la canciller Angela Merkel iba una vez a mesa china, le pasaron mal la info. La canciller alemana va a lo sumo una vez al año y no va para pedir dinero a China, sino que va para vender productos, transferir tecnologías. ¿De qué estamos hablando? No, porque Cristina dijo muy... Estamos hablando cuando se opusieron a los medios con China. ¿Qué dijo que iba? Que ni siquiera sabían citar qué expediente estábamos hablando. Que decían que Chile era parte del Mercosur. Estamos hablando de la última reunión de Comisión de Relaciones Exteriores, que fue una vergüenza, que no podían cuestionar los acuerdos con China. Por favor, hay que ser serio. No, no, lo que te estoy diciendo es que le pasen información certera a la presidenta. La presidenta no puede hablar de la... No sabían ni qué expediente tratábamos. Pero la presidenta dijo... No sabían que Chile era en el Mercosur y me venía a decir que quieren información certera. Perdón, 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 perdón. Sí, un segundo, termina por favor con... No, lo que la presidenta dijo ayer es que la canciller alemana iba una vez al mes al China y no es verdad. Y es una canciller... Pero ese dato puede ser, como mucho, el 1% de lo que habló Cristina. No, hay un... Acá se me contó el resto. No lo pueden desaclarar, lo pueden negar. Pero estás hablando de una canciller de las más importantes de la Comunidad Europea. Pero todos los otros datos son mucho más importantes. Luis, quiero cerrar una idea. Los documentos de la privacidad de Nisman, hayan sido citados o no por el juez, respetuosamente forman parte de la privacidad. Es tu opinión. No, no es mi opinión. No, no, no. Así funciona el sistema jurídico. Era el elemento de trabajo en la fiscalía que lo tenía. Pero ¿desde cuándo el sistema jurídico toma en cuenta lo que yo escribo en mi casa? Eso era un instrumento de trabajo con la secretaria que lo entregó. Pedrini, acuérdese lo que le digo. Cuando vea el documento completo, después me cuenta. Pero ahí se supone que eso se incorporó como documento de toda la documentación que levantó el hijo. Lo trajo la secretaria... No, lo trajo la secretaria de Bufi. La secretaria, personalmente. Lo llevó allí. Seguiría un documento incorporado. Hay un dato que me parece que estamos pasando por alto. Y que fue el párrafo de la relación con la justicia. No es menor lo que dijo ayer la Presidenta. Cuando habla del Partido Judicial, la verdad que lo que está haciendo es descalificando a lo que es el trabajo de la justicia. Te puede gustar o no lo que dice la justicia. Muchas veces nos gusta, otras veces no nos gusta. Pero haberlo puesto al Presidente de la Corte Suprema, en el lugar que lo puso, el ridículo que planteó desde el Partido Judicial, trató de golpismo al Partido Judicial. A mí me parece... No, de independizarse de la Constitución, que es otra cosa. ¿Qué es eso, Camilo? Lo dijo Cristina. Hermano, no le des vuelta. Cuando vos te independizás... Se están independizando de la Constitución. ¿Por qué tenés la costumbre de hablar sobre lo que dice uno? Porque yo tengo que escuchar lo que vos decís y vos no escuchás lo que yo digo. Bueno, eso fue lo que... Permítime. Cuando vos te independizás de la Constitución, te apartás de la Constitución. Eso es lo que hacen muchos jueces. Que no la cumplís. Eso es golpismo. ¿Me entendés? Entonces, si eso es golpismo, no es ni más ni menos que una denuncia pública importante que ha hecho la Presidenta. Me parece que el Poder Judicial lo que ha mostrado es que, en algunos casos, lo que mide son los tiempos. Porque nada han dicho de 11 años de denuncia contra el kirchnerismo que nada dijeron. Ahora, mi pregunta es... Araceli, mi pregunta es... ¿Rafé Cás es del Partido Judicial? No, no sé si... Yo lo que pienso de los... Es la oposición al Partido Judicial. Ha sacado fallos en contra del kirchnerismo, como los allanamientos al tema de Vudú. Los que sí, yo creo que son del Partido Judicial... ¿Pero es del Partido Judicial? Yo no, a él, la verdad, y a él, la fiscal Fein, son gente que me parece que tiene un grado de independencia y equidistancia en política y de los sectores económicos o actores más importantes. El Partido Judicial, que decimos nosotros, es todo ese grupo de fiscales que aparecen encabezando un operativo donde no les importan las leyes. Son sectores, incluso de la propia oposición, por ejemplo, cuando nos meten denuncias penales porque votamos el Código Civil. Ese armado de querer condicionarnos, no en cuestiones que pueden ser objeto de investigación, sino en cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas que son del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Ese sector de la justicia, o que trancan leyes que las sacamos y que son legales, constitucionales, porque vaya a saber qué intereses tienen. Ese sector es el Partido Militar y está metido, por ejemplo... Por ahí les da por pensar. Partido Militar. Judicial, Marijuan, Marijuan, cuando hacen las autodenuncias... Primero, ¿cómo ves? Lo cruzó en su cara a Lorenzetti, ¿no? Que la verdad quiero felicitar al director de Cámara de ayer, que fue un genio. No, fue eso, fue una verdad. Fue estupenda la dirección porque, alusión que había... Excelente. Fue excelente. De verdad, felicito a él. ¿Cómo viste ese...? Mirá, a mí me parece que lo que no se está discutiendo ahí en la cuestión del Partido Judicial tiene que ver con un tripo de que es Comodoro Pi, Casa de Gobierno y la SIDE. Algo se rompió en ese equilibrio que iba ahí, ¿sí? Por el cual la SIDE intervenía a través de sus estudios, con la Guita, la Cadena de la Felicidad, y su juez y sus asesores, hoy por hoy ya se conocen todos, si no les recomiendo leer el libro de Tato Yán al respecto. La Casa de Gobierno, cuando la corriente iba para allá, les simpatizaba. Cuando la corriente vino de culo, porque se pelearon entre ellos... No me trae claro lo que entendés, Saúl. De culo, de culo. ¿Cómo los bebés, viste, cuando vienen de culo? Claro, bien torciditos. De nalga. Claro, ahí está. Cuando el pacto se rompió, y se rompió a partir de, justamente, el memorándum con Irán, la cuestión del lanzamiento de justicia legítima, algo se rompió en eso que fluía hacia un lugar. Con plata, con prebendas, con ascensos. Se rompió, y a partir de ahí, hay buenos y malos. Hay algunos que eran independientes y ahora antes no lo eran. Yo no conozco mucho sobre eso, pero me parece que es un triángulo nefasto, es verdad. Quiero decir algo de Irán, que es muy técnico, muy chiquitito. Ayer la Presidenta dijo que el ex embajador de Irán, ¿te acordás? Isaac Avirán. Había dicho tal cosa, sobre qué, habían matado a los asesinos, a los que volaron la AMI, a la embajada, ¿te acordás qué dijo? Sí, claro. Y cómo puede ser, porque hubo un desvío hacia el Estado de Israel y hacia el Gobierno. Al día siguiente fue desmentido eso, desautorizado a Irán. Salió del Gobierno de Israel, inmediatamente dijo, lo que dice a Irán sobre que matamos a tal cosa, es un delirio y está loco. Digo, porque le dieron mal dato a la Presidenta. ¿Está loco? ¿Lo dijo o no lo dijo? Me preocupa eso. No, el Estado de Israel se desautorizó el Gobierno de Israel. Ah, como que lo dijo a título personal, una cosa así. Nada, lo desautorizó, dijo que estaba loco. La Presidenta es una convocatoria. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Mucha gente? Sí, muchos actores también en algunos palcos. Yo fui y no me dieron ningún choripán, ¿eh? Estuve ahí esperando. Tenían una pinta, Camilo. El choripán me tuve que ir a comer una pizza guerrilla. Tenían pinta los choripones. ¿Cómo? No, 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 no. Entré al Congreso, me quedé con la gente. ¿La movilización fue espontánea? Bueno, yo fui espontáneo. Una parte sí, otra no. Una vez, hablemos, no sé, en nombre propio. ¿Te parece que la mayoría fue espontáneo? Sí, sí, porque hay muchos sectores del pueblo que adhieren a este proyecto nacional. ¿Fue espontáneo, Nicolás? Son sectores gremiales, sectores populares. No, yo creo que la movilización, más allá de que una movilización importante, no fue muy superior a la manifestación del 18F, en la cual nosotros no participamos, porque justamente estaba convocada por... No, pero esa fue espontánea. No, no, esa fue convocada. Fue convocada, pero digo, la gente iba por los medios. Yo creo que la movilización de ayer tuvo un componente, por supuesto, de gran parte del aparato vinculado al Partido Justicialista, etc., del cual forma parte del Frente para la Victoria, y sectores que apoyan al gobierno, pero que fue minoritario lo que fue, digamos, en forma espontánea, ¿no? Creo que minoritariamente tuvo que ver con la minoría. Se puede vacilar aproximadamente. Yo no, a mí, al reducir a la aritmética, a los 250.000, 400.000 y 350 millones más los 1.300 millones de chinos. Pero no entiendo cómo debería aplicar, esto es lo que me parece que estamos discutiendo sobre un error, y por eso no funciona el debate en ese sentido. Ah, mira. Claro, quiero decirlo, claro, porque digo... La próxima vez vean si la gente se mantendrá. ¿Sabés por qué te lo digo, Luis? Por lo siguiente, digamos, si todo el mundo sabía que era una convocatoria al 1M, el inicio de las sesiones ordinarias, que siempre es acudido o es acompañado por un montón de pueblos... Pero esta vez más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la necesidad de que hubiera sido espontáneo? ¿Qué? Que la gente se levantó y naturalmente fue ahí... No, si había bondis, si había... Perdón, sí había bondis, sí había bondis. Y yo discuto eso de los bondis y lo defiendo. Me parece que está bien que la gente tenga un micro para llegar y que las localidades juntan plata o algún político de las localidades ponen la guita para que haya un micro para que la gente pueda ir. Y eso no lo veo mal, no me parece un acto de corrupción. Me parece que lo que vos dijiste por ahí tal vez sea. Nosotros tenemos una movilización, la gente que viene del interior solamente puede venir en colectivos, con combis... Pero yo sé que pienso que la prioridad es que somos interiores. Nada más, yo no critico ni nada más. ¿Sabés qué es lo que se vivía ayer para una parte? Una fiesta. ¿Claro que fue una fiesta? Para algunos. Para algunos. ¿Para quién fue una fiesta? Para otros no, pero tampoco es que era un mal día, pero para otros era la nada misma, listo. Quería escucharles a la Presidente porque es nuestra Presidente y era muy importante lo que digas. Ahí lo dijo al titular del Partido Escéptico Nacional. Muy bien. Me parece que esto se resume en algo que la Presidente fue el cierre. Esto es cómodo para la gente, incómodo para los delitos. Me gustaría que debatieramos esto. 20 segundos de la Presidente de la Nación. El país que viene y dice... Ante la expectativa del mensaje presidencial...